Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio Cocinando con Mille. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de hamburguesa, muy solicitado por mis vecinos. Quédense hasta el final Cocinando con Mille. Continuamos con los ingredientes de nuestro pan de hamburguesa. 1 kg de harina 3-0, 40 gramos de azúcar, 10 gramos de extracto de malta, 40 gramos de leche en polvo, 4 huevos, 22 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 200 gramos de mantequilla y 500 centímetros cúbicos de agua tibia. Continuamos con nuestro pan de hamburguesa, ya tenemos el kg de harina 3-0 en nuestro vaso de la batidora. Si no tienen batidora pueden hacer un volcán en su mesa de trabajo y van siguiendo los pasos que les voy explicando. No hay ningún problema que no tengan batidora. Hacemos un huequito en la mitad, agregamos la sal por la orilla. Acuérdense que la sal no puede tener contacto con la levadura porque la mata. Echamos la levadura en el fondo. Seguimos con la leche en polvo. La leche en polvo va a ayudar a que la miga sea más cerrada al pan. Seguimos con la azúcar, eso va a ayudar a que la levadura se active. El extracto de malta, si no tienen extracto de malta no hay problema, le pueden poner miel y si no hay miel no hay ningún problema. Esto es para darle color. 10 gramos de extracto de malta. Los 4 huevos. Y en el agua a medida que la harina vaya pidiendo. Y la llevamos a la batidora. Continuamos con el amasado del pan. Lo ponemos en el ciclo suave. Número 2. Lo vaya mezclando, vamos mirando. Vamos agregando agua. Para que se vaya incorporando todo. Agregamos a este lado. Están cuaves, cuaves. Hasta que se mezclen todos los ingredientes. Y luego seguimos con la mantequilla. La mantequilla es lo último. Bueno, ya están todos los ingredientes incorporados. Continuamos con la mantequilla. Que les dije que era lo último. Poco a poco. Y dejamos de la batidora a más de unos 5 minutos. Ya se mezclaron todos los ingredientes. Ya la masa se desprendió del vaso de la batidora. Ya está lista nuestra masa para llevar a descansar. Ya nuestra masa está lista. La bollamos para llevarla a descansar durante unas 2 horas. Que duplique su tamaño. La colocamos en este bol. Y cubrimos con una toalla. Pasaron 2 horas. Ya está lista nuestra masa. Ya duplicó su tamaño. Vamos a sacar el aire. Miren que masa tan linda. Volcamos en nuestro mesón. Trabajamos un minutico. Y vamos a cortar bollitos de 120 gramos. Ya sacamos el aire. Ya nuestra masa está relajada. Fácil de manejar. Cortamos bollitos de 120 gramos. 150 gramos. Del tamaño que ustedes deseen. Ya está nuestro bollito. Continuamos con nuestro pan de hamburguesa. Vamos a hacer el preformado. Vamos recogiéndolo de esta forma. Uniéndolo. En forma de un mollito. Pellizcamos aquí. Damos la vuelta y empezamos. Que queden bien redonditos. Bien prolijos. O si no. De esta forma. Como les quede más fácil. De 150 gramos cada bollito. Y los vamos colocando. En estos moldes de hamburguesa. Si no los tienes. No hay ningún problema. Ya están listos nuestros panes de hamburguesa. En los moldes. Los moldecitos son para que crezcan parejos. Si no tienen moldes. No hay ningún problema. Cubrimos con una toalla. Para que descansen. Por unos 40 minutos. Pasaron 40 minutos. Ya nuestros panes descansaron. Doblaron su tamaño. Vamos a sacar el aire. Miren que hermosura. Queden parejitos. Pintamos con un huevo batido. Con una pizca de sal. Y una pizca de azúcar. Para que le de ese color hermoso. Dorado. Así hacemos con todos los panes. Y decoramos con. Angonjolí. Sésamo. Ya están listos nuestros panes de hamburguesa. Para llevar al horno. A 180 grados durante 30 minutos. Ya pasaron 20 minutos. Miren. Ya está listo nuestro pan de hamburguesa. Dorado. Bien gordito. Es por todo. Es deliciosos. Están listos nuestros panes de hamburguesa. Miren la textura. Suavecito. Se sube solito. Vamos a armarle una hamburguesa al camarógrafo. Miren eso acá. Miren esa espuma tan rica. Colocamos. Mostaza. Al gusto. Calza de tomate. Lechuga. Tocineta. Pepinillo. Lo que tengan en casa. Pueden ser cebollitas. Y lista nuestra hamburguesa. Deliciosa. Una hamburguesa casera. Bueno mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta receta. No hay nada más reconfortante que hacer nuestro propio pan casero. Delicioso. Fácil. Cualquier duda. Déjenme su comentario. Gracias por el apoyo. Por favor no olviden activar campana. Para que les llegue notificación cada vez que son un video. Activar campanita. Manito arriba. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Cocinando con Mille. Chao.